Sergio, si quieres saber la mejor configuración del micrófono Shure SM7B, no te vayas, vamos para adentro, dentro vídeo. Hola amigos, bienvenidos al canal, hoy vamos a hablar de la configuración perfecta para el micrófono Shure SM7B, conjuntamente con el GoXLR. Uno de los mejores micros del mercado para hacer stream, para cantar, para hacer podcast, entrevistas, la verdad es que es un micrófono que da una calidad increíble, una calidad de estudio y poder sacar este máximo partido a vuestros directos, vuestra voz y llegar a ese oyente de una manera más, mucho más natural y a la vez más increíble. He estado investigando, he estado viendo diferentes configuraciones y definitivamente la que tengo es la mejor. Vamos a pasar al software del GoXLR, así como también la configuración del micrófono con todos sus apartados para tener el mejor sonido posible para los directos. No sé si sabéis, entre otras cosas, que este micrófono fue con el micrófono que grabó Michael Jackson, el pedazo de tema de Thriller. No tengo la mejor voz del mundo, pero escuchad la calidad de este pedazo de micrófono, chavales. Eso sí, amigos, es un micrófono para hablar cerquita, así que si vuestro setup no podéis estar cerca del micro, este micrófono no es el recomendable. Aquí os voy a enseñar una demostración de que si os alejáis del micro ya pierde toda esa calidad, incluso hace algún pitido de escuchar. Este micrófono es para hablar de cerca, ¿vale amigos? Hablar despacito para que podáis escuchar todo el susurro y hablar alto si hace falta y sigue sonando de máxima calidad. Vamos a pasar al software para ver los parámetros perfectos, los parámetros idóneos para tener un sonido de calidad. ¡Vámonos! Vale, amigos, ya tenemos abierto el software del Go XLR. Deciros que este micrófono es un micrófono dinámico, ¿vale? Pero yo le tengo añadido el Cloud Cloud Lifter. Esto es un amplificador que nos da más ganancia al micrófono, ¿vale? Para tener mucha más ganancia y poder jugar un poquito mejor, hacer otras cosas de más calidad aún que nos da el Go XLR. De todas maneras, si solo vais a hacer streams con un juego de fondo, con música, etcétera, no nos haría falta el amplificador. De todas maneras, yo aconsejo que ya que tenéis un producto premium como este y le queréis sacar la máxima calidad, aconsejo que compréis un amplificador para así poder hacer canciones, tener esa ganancia extra que hace que la voz incluso suene más nítida con menos ruido de fondo. En otro vídeo os enseñaré la diferencia entre usar esto y no usarlo. Básicamente, lo que varía es la calidad y la cantidad de ganancia. Con el Go XLR nos da bastantes decibelios y no necesitamos exclusivamente un amplificador para tener una buena calidad de sonido. Así que vamos a ir a la configuración del micrófono. Ahora igual suena un poquito raro porque cuando abrimos el micro, la configuración del micro se nos va un poquito al garete, ya lo veréis. ¿Vale? Haríamos lo que es el condensador porque yo tengo puesto el amplificador y si no pondríamos dinámico. Cuando hablemos, la mejor configuración es que esté en estos parámetros de aquí. ¿Vale? Cuando yo hable bajito y cuando hable alto, ¿vale? Que se pase un poquito pero tampoco tanto. ¿Vale, familia? Así que, ¿ves? Hablando normal, que se quede aquí sería lo ideal, familia. Así que nada, aceptamos. Es un condensador de más de 48 voltios. Si tuvierais, por ejemplo, un Blue Yeti, ¿vale? Lo tendríais que poner a través del cable de 3,5 de un mini jack, ¿vale? Lo conectaríais a la entrada de micrófono, a la entrada de IN del Go XLR y funcionaría con este parámetro de aquí. O sea, el Go XLR funciona con un dinámico, con un condensador y con uno de 3,5 milímetros. ¿Vale, familia? Vamos para adelante. Vale, volviendo al sonido normal, vamos a ir paso por paso para enseñaros mi configuración ideal y para que suene como estáis escuchando ahora mismo, ¿vale? Voy a ir moviendo los parámetros para que veáis la diferencia. Deciros que esta es mi mejor configuración. Depende de la voz que tengáis. Si tenéis una voz más grave, igual os va mejor otros parámetros. Mi voz no es muy grave, ¿vale? Entonces yo le he tenido que meter un poquito más de ganancia para que suene un poquito más conjunta la voz y a la vez natural, ¿vale? Así que vamos a ir por partes. El Gate. El Gate es la puerta. Aquí tenemos el Trail Show. Es el ruido que tenemos que hacer para que el micro se abra. Yo lo tengo puesto a 38 decibelios, a menos 38. ¿Por qué? Porque yo estoy en un ambiente, en un setup, y tengo dos PCs, tengo algún ruido de fondo, por lo tanto yo necesito hacer menos 38 decibelios para que este micrófono se abra. Si yo bajo este parámetro a cero, se va a colar todo el sonido que tengo de ambiente. Vais a ver. ¿Lo veis? Ahora está cogiendo todo el sonido de mi ambiente. Ese sonido de fondo seguramente sean los PCs, mirad. Cualquier cosa lo pilla. Mirad. Esto para hacer el... Para hacer eso que hacen los streamers, algunos que hacen así como susurro. Vale, iría ideal. Pero no es lo que queremos nosotros. Por lo tanto, yo esto lo tengo puesto a 35. Mirad ahora. Si lo subo a tope, tengo que gritar mucho para que se abra. ¿Vale? Y si lo dejo, por ejemplo, a 33, que es lo que aconsejo yo, 32, 33. ¿Ves? Cuando cliqueo un dedo, no se escucha. Todo lo que es el tema de, por ejemplo, la gente, los coches pasando por la calle, todo esto, este ruido no entraría. No queremos que este ruido se nos cuel en nuestro micrófono. ¿Vale? Por lo tanto, yo lo aconsejo a 32. Esto lo vais modificando hasta que ese ruido de fondo se os quite del sonido. ¿Vale? Lo vamos a dejar en 32, que yo creo que es suficiente. Luego también el sonido del teclado, del joystick, todo esto se puede colar. Todo esto tenéis que verlo. Incluso el sonido de los auriculares se cuela a veces en los directos. Si el auricular lo tenéis muy alto, se os colará el sonido en vuestro directo. Así que esto lo tenéis también que modificar. ¿Vale? Lo vais a ver. Ahora mismo está en 64. Ahora lo vais a ver. Mira, ahora estoy hablando. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Compi. Espero que os vaya todo bien. Si lo pongo muy agresivo, a 100%, vais a ver cómo la voz se me corta. Que me corta la voz y no puedo hablar bien. Cada vez que deja un poco de hablar, que me corta la voz y no queda bien. Queda como muy poco profesional. Y si lo dejo en cero, pues no atenúa nada. Se queda en cero. Ya lo veis. Esto lo podéis poner en 50%. Sería recomendable. En 50% estaría bien. Si notáis un poquito más de ruido, lo subís un poco más. Yo lo tenía puesto a 60 y algo, ¿no? 63. 63%. ¿Vale? Un poquito más agresivo. ¿Vale? Pero esto es lo dicho. Tenéis que ir jugando con la atenuación. A ver qué tal. El ataque. El ataque segurísimo lo tenéis que dejar en 10 milisegundos. ¿Vale? Mira, le voy a dejar un poco de atenuación. 56. Mejor. Porque se entrecorta un poco la voz a veces, ¿eh? El ataque 10 milisegundos, que sería 0,1 segundo. ¿Vale? Es el ataque muy rápido. ¿Vale? Es cuando... Es lo que tardaría en hacer el efecto. El release. El release sería lo que tarda el micro en cerrarse. ¿Vale? Por ejemplo. Mirad. Si yo le meto ruido. Si yo le meto aquí 900. Cuando hable va a tardar en cerrar el micro. Escuchar. Se acaba escuchando como un sonido de fondo. Hasta que se cierra. Pues ese tiempo. Pues ese tiempo es lo que tarda el micro en cerrar. Yo lo dejo. Yo le aconsejo en 125. Que cierre rapidito. ¿Vale? Tampoco muy rápido. Porque si cierra muy rápido. Eso os entrecortará la voz. ¿Vale? Tampoco nos aconsejamos que sea muy rápido. ¿Veis? ¿Vale? Hasta que se corte el micrófono. Por lo tanto. Esta es mi recomendación. Chavales. Ideal. Vamos a pasar al ecualizador. ¿Vale? El ecualizador es una curva. Que cambia nuestro tono de voz. Esto sí que es súper importante. Y esto varía dependiendo de cada persona. Si tenéis la voz muy grave. O la voz muy aguda. Esto va a ser diferente. La forma es rápidamente se ve. Mirad. Es como una especie de sonrisa. ¿Vale? Una especie de sonrisa. Es la curva que yo aconsejo. Mirad. En este tengo un menos dos. Vamos a ir modificando para que veáis cómo cambia la voz. ¿Veis? Ahora, ahora, ahora. Es como un poquito más grave. ¿Vale? Hola, 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 hola. Y mirad ahora. Hola, hola, hola. ¿Vale? Pues esto. Lo que vosotros veáis. Yo menos tres. Para mí. Es lo mejor. Este lo tengo en dos. Mirad la diferencia. Hola, hola. Es como más nasal. ¿No? Hola, 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 hola. Hola. ¿Vale? En dos. Y así. Pues con todos. Con todos los parámetros. Esto ya lo tenéis que ir viendo. Vosotros. Por ejemplo, este que tengo en seis. Hola. Probando un dos. Tres. Lo bajo a menos nueve. Y mirad cómo suena. ¿Veis cómo cambia el tono de la voz? Mirad. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Vale? Esto ya depende de vuestra voz. Yo os aconsejo que probéis mis parámetros. Y luego los vayáis modificando arriba o abajo. Dependiendo de vuestra voz. Y lo que vosotros escuchéis mejor. Por eso os aconsejo también que estéis monitorizando la voz. Para saber qué diferencias hay entre un parámetro y otro. ¿Vale? Vamos a cerrar el ecualizador. Esto ya os he dicho que es para modificar el tono de vuestra voz. Y vamos a ir al compresor. Chavales, el compresor es importante. ¿El compresor qué hace? El compresor hace la función de que la voz nuestra sea regular. Que no haya esos gritos y esos bajones de voz. ¿Vale? Que asustes al espectador. ¿Esto qué hará? Que cuando podamos hacer susurrar. Hola, chavales. Bienvenidos al canal. Espero que estéis bien. O gritar. ¿Veis? El tono se mantiene. ¿Vale? O sea, no hay ningún subidor ni ningún bajón. Lo importante es que se noten las emociones. Aunque no suba y no baje el volumen. Las emociones se notan. Porque subimos el tono de voz. O bajamos el tono de voz. Y vosotros veis que el tono es constante. ¿Vale? No hace un subido y un bajón. ¿Vale? Y asusta al espectador. Por lo tanto, esto es muy importante. Esta es la función que hace el compresor. Este es el radio que atenúa el sonido. Yo aconsejo que lo hagáis 4-1. Ir probando. Ataque. 5 milisegundos. Es aconsejable. Y release. 100 milisegundos también. Que veis que es bajito el volumen que da. Final. Yo lo tengo a 13. Esto lo podéis subir. Mirad. Si lo subís, ganáis ganancia. Perdéis calidad. Yo creo. Pero bueno, aquí tenéis el make up gain. ¿Vale? Que podéis subir un poquito la ganancia si veis que no sale suficientemente poder. Que no tenéis suficientemente poder para vuestro stream. Lo que tenéis que hacer es comprar un amplificador como este, familia. Que lo pondré en el canal para que lo veáis. ¿Vale? Vamos a ir al siguiente paso. Es el D-S. Esto es una función que tiene también el GoXLR. Que es el tema de las S. Ahora mismo lo tengo a 40. Si lo bajo a 0, vais a ver cómo suenan esas S que pueden ser hasta molestas. Mirad. ¿Veis ahora? Sergio Compi. Sergio Compi. No sé si vosotros, pero a mí me pitan los oídos cuando hago el S-S-S. El S-S-O. Y si lo pongo a tope, las S casi ni se escuchan. ¿Vale? Mi consejo, lo que os he dicho, 40. 40-43. También depende de la voz que tengáis. Y lo que os guste. Como os guste sonar. Si os gusta sonar más natural. Si os gusta pronunciar un poquito más atenuada la S. Pues esto lo podéis usar como queráis. Familia. Esto es la función que hace el DSR. ¿Ok? Vamos a dejar en 43. Y hasta aquí la configuración del micrófono Shure SM7B. Acordaros, chicos. Consejo. Este micrófono es para estar cerca de él. Deciros que os viene también con otro antipop un poquito más grande. Lo podéis usar si este nos sirve. En principio, si veis que usáis mucho popping. ¿Vale? Podéis usar el otro antipopping. Va bien también. Acordaros. Micrófono para hablar de cerca. Si estáis. Si tenéis en una configuración un setup para hablar un poquito más lejos. Os recomiendo, por ejemplo, el Blue Yeti. Como este. Es el que yo usaba antes. Va muy bien también. Es un micrófono de condensador. Este incluso va mucho mejor para hacer entrevista. Porque puede ir un condensador por aquí. Otro condensador por aquí. Y serviría para hacer una entrevista frente a frente. ¿Vale? Este con estar lejos te coge también todo el sonido. Ya os digo. Tenéis que coger un micrófono que os vaya bien a vosotros. Pensad lo que queréis hacer. Lo que vais a ofrecer al espectador. Y decidir qué micrófono os puede venir bien. No penséis. Ostras. Este es el que tiene el Rubius. Este es el que tiene el E-Buy. Por ejemplo. Que tienen este. ¿Vale? Todos estos streamers tienen este micrófono. ¿Vale? De hecho es el micrófono con el que se grabó Thriller. Lo voy a repetir. Michael Jackson grabó Thriller con este micro, chavales. Por lo tanto. Si tenéis mucho ruido en vuestro setup. O hacéis una cosa. O lo aisláis bien. O os compráis otro micrófono, familia. Pues nada. Espero que os haya gustado. Deciros que haré más vídeos de este micrófono. Haré más vídeos del Go XLR. Con otras configuraciones. De hecho, tenéis arriba un vídeo en YouTube para que veáis los efectos de este micrófono. Os voy a hacer una demostración para que lo veáis. Mirad. Activamos el eco. Escuchar la calidad. O sea, escuchar la calidad de los efectos sonoros con este micrófono. Es increíble. ¿Vale? Es alucinante. Sin tocar nada. Otro sonido, para que me escuchéis, es alucinante. Con los efectos no hace falta acercarse tanto. Incluso, estando un poquito más alejado, pille el efecto perfectamente. ¿Vale? Ahora tengo activado el segundo. Aquí lo veis. ¿Vale? El segundo. Canal de efectos de voz. Vamos a activar el tercero. Y mirad. El tercero. Es alucinante. Familia. Qué calidad de sonido. Guau. Increíble. Vamos al otro. Este es el otro efecto que tengo, ¿vale? El efecto ardilla. Y este es el otro efecto. Y este es el efecto micrófono, chaval. Se recomienda que os suscribáis al canal Sergio Compi. Si aún me gustáis. Suscritos. Sergio Compi. Este es el efecto mediante. No. Me gustó. Yo lo estoy haciendo. Gracias.